Se llena de orgullo, así es nuestra imponente, nuestra maravillosa, la más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia. Catedral de Morelia Catedral de Morelia Catedral de Morelia Catedral de Morelia Señoras y señores, en nombre del Ayuntamiento de Morelia y del Arquidiocesis de Morelia, agradecemos su asistencia, esperando y han disfrutado el espectáculo Luces de Catedral. Y les informamos que... Catedral de Morelia